Interno en el Hospital San Carlos y en franca recuperación, permanece Ramón Mancilla Navarro, tras ser rescatado por personal bomberil desde una quebrada de la localidad de Lajas Blancas. El hombre de 79 años de edad, que estuvo desaparecido casi 48 horas, se ha mantenido bajo observación médica, siendo sometido a diferentes exámenes. Leonardo Fritz, médico jefe del servicio de urgencias del centro asistencial local, reveló el estado en que se encuentra el paciente. Y se le realizaron múltiples exámenes para poder determinar de manera más precisa su condición. Se logró evidenciar de que su condición es estable, de que presentaba algunas pequeñas lesiones, afortunadamente no venía con hipotermia, pero sí con cierto compromiso respiratorio, para lo cual está siendo evaluado y tratado de manera constante. En este momento se encuentra con sus signos vitales normales, se está siendo monitoreado acá en servicio de urgencias, y en las próximas horas estaría en condiciones de subir a la sala de medicina de nuestro hospital, para continuar su tratamiento. Al momento de su internación, el paciente fue atendido por un equipo de salud que le practicó múltiples exámenes, ya sea de sangre, radiografía e incluso el test del PCR para descartar el COVID-19.